Sumado esto al aumento del riesgo país, que también pegó un salto, sino que viene subiendo de la apertura de los mercados. Es una salida masiva de los inversores del exterior sobre las posiciones que tienen sobre la Argentina. O el mercado interpreta que hay muchas chances de que Macri pierda las elecciones y que gane Cristina. No sé si este programa te lo aguanta. Otros acudan en el riesgo país. En el 2020 se te agotan los desembolsos del Fondo Monetario. Porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás. Y eso le da mucho miedo al mundo. Bueno. Acá estamos. Un lugar raro, ¿no? ¿Dónde estamos, Edgar? No sé, ahí está, ahí apareció. Ahí aparecieron. Estamos en la cocina donde se hacen las encuestas. O sea, están, están haciendo las consultas. Si uno quiere saber quién va a ser presidente, acá está. Claro, a ver, voy a espiar, a ver. Pero no digas nada. Acá le da bien a... Mirá qué lío que hay en Wall Street. Acá le da bien a alguien y acá le da mal a alguien. No digas nada porque te escuchan en Wall Street. Viste que ahora nos escuchan, nos siguen a los que hacen encuestas. Bueno, a ver, más que a los economistas en Wall Street, te escuchan a los que hacen encuestas. ¿Por qué? ¿Y por qué todo esto? Porque hoy vamos a ver cómo se conecta el tema de las encuestas con el tema económico que hoy estuvo a rojo vivo. Tenemos las últimas encuestas. Está Fidanza, vamos a hablar con él. Es un hombre muy querido por Durán Barba. ¿Sí? Eduardo Fidanza. Bueno, con él vamos a hablar de cómo viene la mano. ¿Qué es lo que pasa que le están dando tanta importancia en Wall Street a lo que dicen acá las encuestas? Sí, digamos, a ver, la última encuesta, te acordás, la semana pasada, hizo subir el riesgo país. Para mí, para mí, o sea, obviamente el tema electoral es clave, cómo están viniendo, si Macri puede ser reelegido, si no puede ser reelegido, el plan B, Cristina Fernández de Kinder, la baña, masa, pero también el riesgo país ya venía subiendo de hace bastante. Al adjudicarlo solo a las encuestas, en la marginalidad y en el último tiempo, sí, hoy el riesgo país pegó un brinco enorme. Yo creo, Marcelo, que vamos a coincidir. ¿Es cierto lo que dice Macri? Que, bueno, hay temor, si no es Macri, es Cristina, que hay temor a Cristina, sí. Pero también es cierto que reaccionan porque las cosas no están dando bien acá y el gobierno no encuentra la vuelta al tema inflacionario. Falta de creibilidad, falta de saber cómo llega el gobierno a las elecciones de agosto, a las elecciones de octubre. Ahí está Martín Redrao. Martín, le quería preguntar, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué subió todo el riesgo país, el dólar y hay bastante incertidumbre? Bueno, primero, factores internacionales. Ahí hubo, hay suba del precio del petróleo, hay devaluación de las principales monedas internacionales, pero Argentina tiene sus propios factores. Es decir, el mundo estornuda y a nosotros nos agarra una pulmonía. Indudablemente, Argentina no está dando en el blanco en términos de su política antiinflacionaria. El paquete que tuvimos la semana pasada fue débil en materia de lucha contra la inflación. Tenemos una política cambiaria también que incentiva a que se tiente la banda superior en términos del tipo de cambio. Como sabemos, la banda superior se ha establecido en 51,45. En fin, debilidades propias de la economía argentina y también factores internacionales que agravan esta situación. Y le vamos a preguntar a Eduardo Firanza. Firanza, ustedes los analistas políticos, los que hacen encuestas, ¿son los responsables de que el riesgo país esté por las nubes con los resultados que dan? No, no creo que seamos tan importantes como para determinar el riesgo país. Yo lo que sostengo es que la Argentina de la coyuntura se está manejando por números. Riesgo país, popularidad de los principales líderes, tasa de interés. Nos movemos en torno a esos valores y según esos valores, en lugar de apostar a la calidad, apostamos a la cantidad. Es más divertido, el problema es si es correcto. Y respecto a las encuestas, yo lo acabo de escribir. Me parece que hay una exageración. Porque la encuesta es una herramienta de diagnóstico. Así nos la enseñaron cuando estudiábamos en la facultad. De herramienta de diagnóstico pasó a ser un instrumento de la cultura mediática para, como yo digo, atribuirle el certificado de aptitud a los políticos y hacer predicciones. Y había un colega que decía hace unos años, los encuestadores son como aquellos que le presentan el menú a la gente cuando la gente no tiene hambre. Se está suponiendo una campaña que no empezó, se están suponiendo unos candidatos que aún no se definieron y se está suponiendo una intención en la gente que lo más normal es que esa intención empiece a despuntar cuando falte un mes y no cuando falten seis meses. Bien, ahora un ratito, acá seguimos en el... Seguimos viendo cómo van variando los resultados. Me gusta espiar, me gusta espiar, me gusta espiar. Pero ojo que viste que ahora la gente que hace encuestas no quiere que los espíen y que den a difusión a encuestas y no los autorizan. Sobre todo las que son power están vendidas a un cliente. Juan Acosta, van a venir varios artistas. Mirá, ahí lo estamos viendo. Está nervioso. Está nervioso. Va a venir Aníbal Pachano, va a venir Pepito Silvian. Vamos a analizar con ellos. Porque viste que hay artistas que no tienen plata para llegar a fin de mes, que ahorran en nafta. La historia argentina de siempre, los artistas. Pero ahora en medio de la grieta. Claro, en medio de la grieta. Y vamos a analizarlos con ellos, que es otra mirada. Vamos a tener la mirada de Redrado, de Franza. Está Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Hombre clave del PRO, de Cambiemos. Vamos a analizar también con él cómo están viendo ellos. Porque hoy Macri le echó la culpa. Y de alguna manera a las encuestas, o a aquellos que son encuestados, las encuestas le dan mejor a Cristina. Y da la sensación de que queremos volver al... Bueno, quizás a Macri le falte un poco de autocrítica también, ¿no? Pinedo, ¿por qué se da esto que dice Macri? Que el miedo a volver al pasado que tienen los mercados. ¿Por qué crece Cristina? ¿Por los errores del gobierno? Siempre, para salir de las crisis, lo que tenés que generar son buenas expectativas. Y cuesta un poco generar buenas expectativas en un año electoral con un contrincante tan radicalizado como el que tenemos. Pero el presidente, lo veo al mando de la situación, conoce el problema y me parece que poco a poco se va viendo como las cosas se encaminan a una disminución de la inflación y una estabilización de la economía. Bien, ahora vamos a tratar esta Marina del Poyeto, también economista, una persona muy consultada. Marina, hoy escuché de que como este ataque que tuvo la Argentina el día de hoy es porque se clausuró la posibilidad del plan B. de la posibilidad de que Vidal sea candidata a presidenta. ¿Puede ser o son especulaciones? La verdad que lo que tenés es una economía que está en una recesión profunda. Los brotes verdes que te habían aparecido en enero y principios de febrero tienden a desaparecer y con una aceleración de la inflación después del intento de frenarlo, después del pico de septiembre y octubre. En esa economía la única chance que tenés para reactivar de cara a las elecciones está asociada fundamentalmente a la dinámica cambiaria. Y la dinámica cambiaria en un contexto de incertidumbre electoral con un esquema de flotación tan amplio como las bandas que tiene el Banco Central te complican. Entonces la verdad es que lo que tuviste hoy es una toma de ganancias. Yo creo que sí, que las encuestas están afectando. Había una visión de que no había ninguna chance de que Cristina apareciera. La estrategia electoral del gobierno de competir contra Cristina de alguna forma vuelve como un boomerang en una economía tan complicada con un paquete monetario y fiscal muy recesivo. Y el intento de darlo vuelta con políticas expansivas y un banco central muy contractivo tiende a hacértelo todavía más recesivo. Entonces la verdad es que estás metido medio en un córner. Bien, muy bien. Después lo vamos a analizar. Y está Marina, ¿no? Sí, mirá cómo la tenemos. Me traje, me robé el atril de Tariqo por un ratito. Pero vamos a hablar de campaña y vamos a hablar de la política animal, de todos los exabruptos, de todo lo que estuvo pasando en las últimas horas, específicamente en el Congreso, también en Córdoba, en relación a Elisa Carrío, que agitó y mucho la campaña con una frase muy agresiva sobre el exgobernador de la Sota. Dijo, gracias a Dios de la Sota se murió y se generó un revuelo muy importante con un pedido de disculpas a la familia, con un enojo muy importante de la familia de la Sota y que tuvo otra vez su repercusión y su ruido adentro del Congreso el día de hoy, incluso a los gritos adentro del recinto. Termino con un meme. En un ratito nada más te vamos a contar todo lo que está pasando en la política animal. Bien, muy bien. Y no solo es Elisa Carrío, hay unos cuantos, después vamos a mostrarle todo. Bueno, acá están... Siguen con las encuestas, siguen preguntando intención de voto. Uy, y se enteran lo de Wall Street. Sí. Bueno, vamos a hablar con Redrado, vamos a complicarle un poco a nuestro director Caperechipi, o la Marina, y vamos a cruzar todo el estudio, nos vamos a hablar con Martín Redrado. Acá vamos. Acá vamos a sentar. ¿Qué tal, Redrado? ¿Qué tal, cómo le va? Para María un poco... Ahora, Martín, hablábamos, recién le preguntaba a Marina, hoy, digamos, a ver, Macri ratificó su candidatura el martes, el lunes. El martes, la gobernadora ratificó que va a ser candidata a gobernadora, o sea, plan B, la posibilidad de cambio, cero. Cristina ratificó, porque, a ver, nadie saca un libro en un año electoral para irse a su casa, todo el mundo fue como una señal de que Cristina va a ser candidata. Ese panorama político, o sea, que está cristalizado Macri, ¿Cristina influyó hoy sobre los mercados? Influye la falta de expectativa que hay sobre el futuro de la Argentina. Ni el gobierno ni en la oposición han dado hasta ahora ninguna iniciativa ni atisbo de qué es lo que van a hacer a partir de los graves problemas que tiene la economía argentina el 10 de diciembre. La Argentina no presenta ni un plan antiinflacionario, las medidas que se han tomado son claramente insuficientes, hemos tenido un plan claramente arrengo en materia de inflación, y tampoco presenta un programa de crecimiento hacia adelante. Entonces, mientras no haya una visión clara, un sendero para las principales variables de la economía a partir del 10 de diciembre... Eso es lo de fondo, más que lo de las candidaturas. Bueno, es que las candidaturas traen... Yo pienso primero en cuál es el proyecto y después cuáles son los hombres. Y entonces acá no hay proyectos y los hombres todavía no han esbozado qué es lo que piensan hacer. Ni el gobierno nos dice qué va a ser a partir del 10 de diciembre, ni la oposición, ni ninguno de los candidatos. Entonces estamos en el eslogan, el pasado versus el futuro. Y creo que ahí es una cosa muy mediocre, los argentinos, y la Argentina está para más, para un debate en serio de cómo resuelve sus problemas. Ahora, Redrado, yo no lo quiero desmoralizar, pero vamos hacia esa polarización. Cristina Macri, no hay otra alternativa. Sí, yo creo que más de la polarización, Edgardo, lo que estamos hablando es que cualquiera de los dos candidatos, o si existe un tercer candidato, que nos digan específicamente qué van a hacer, que no tengamos una campaña vacía de slogans. De eso se trata. Lo que pasa es que el negocio de Cristina es no hablar y dejar que el gobierno cometa errores. Pero en algún momento va a tener que hablar. Si realmente es candidata, va a tener que decir qué es lo que va a hacer, o si dice que va a ser lo mismo del 2011 al 2015, nos vamos a dar cuenta que está en un mar de irrealismo, porque no tiene la plata que la Argentina tenía en esa oportunidad. Ahora, la idea, digamos, un poco de... O sea, ¿habría falta de credibilidad sobre todos? Hay falta de confianza sobre qué es lo que va a hacer la Argentina hacia adelante. Por eso creo que la tarea de economistas profesionales, como Marina, como yo, es buscar dar contenidos hacia adelante. Es decir, ¿cómo se resuelve hoy el problema antiinflacionario? Quedó claro que ni la única receta monetaria, ni la política cambiaria sola, si acá no tenemos una convergencia de las principales variables. Hoy, por ejemplo, tenemos la Asignación Universal por Hijo crece al 48%. El gasto público crece a un 33%. Los aportes patronales crecen a un 26%. Los subsidios económicos, que también le están poniendo ruido a la programación fiscal, es decir, a la solidaridad fiscal de la Argentina, crece a un 88%. ¿Qué es lo que quiero poner de manifiesto con esto, Marcelo? Cada una de las variables que maneja el gobierno va cada una por su lado. Entonces, es muy difícil tener una inflación del 30% si cada una de las variables, una va al 48%, otra va al 25%. O sea, la idea es que tendrían que converger en un valor. Tienen que converger. Si usted quiere una inflación del 30%, todas estas variables tienen que crecer el 30% en el 2020 y un 20% en el 2021 y un 10% en el 2022. Eso es un programa de estabilización. Así se empieza a resolver la inflación en la Argentina. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Argentina necesita una reforma tributaria. Que baje la carga tributaria, amplíe la carga de tributación, es decir, que seamos más argentinos los que pagamos menos impuestos y que simplifiquemos. Tenemos 163 impuestos cuando hablamos de nivel nacional, provincial y municipal. Martín lo prometió Macri y aumentó los impuestos. Y terminó perdiendo una oportunidad. Y otro tema central que es muy fácil de hacer, no se necesita porque cualquiera de ustedes dice, bueno, pero para eso se necesita un nivel de acuerdo político. Con respecto al gasto público, ¿por qué no se congelan las vacantes durante 5 años de la Administración Nacional, Provincial y Municipal? ¿Cuántos empleados tiene hoy la Administración Pública Nacional, Provincial y Provincial? 3 millones de empleados públicos. Cuando, si uno jubila, es decir, la gente que no jubila, no se renueva, permita que dentro de la Administración Pública la propia gente se incentive para tener empleos de mayor calidad. Se está jubilando el 3% de la planta por año, eso significa 100.000 menos sueldos que estamos pagando. En 5 años vamos a empezar a reducir un Estado que realmente hoy está demostrando un exceso en términos de gasto. Bueno, estas son medidas que es la que hay que poner por delante en el debate, que no son realmente, que no generan un ajuste, porque la gente que se jubila se va a terminar jubilando, que genera más incentivos en el sector público y que pueden permitir una reducción de la carga tributaria. Pero un debate para el próximo periodo de gobierno, sea el de Macri o Cristina o quien sea, porque este es un año electoral donde es imposible imaginarse que en el Congreso salgan leyes más o menos que no sean consensuadas. Esto que yo le acabo de decir, no, de congelar empleo público lo puede hacer ahora el gobierno, no necesita una ley. Lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con los gobernadores. También en el corto plazo hay que decir que tenemos una política cambiaria totalmente equivocada para la realidad que hoy tiene la Argentina. Es decir, hoy tenemos una cantidad de distorsiones en nuestra economía que poner una banda superior de 51 con 45 es invitar a que el mercado y la gente empiece a testear en algún momento cómo llegar a esa banda. Poner bandas cambiarias a mi juicio ha sido equivocado y lo único que está generando es un banco central que está frente a cualquier estornudo del exterior, no tiene capacidad de reacción y genera expectativas de valoraciones. 67 mil millones de dólares de reserva. Después habría que ver cuánto de eso lo puede usar. Pero la pregunta es, ¿no la puede usar? Entonces, como que después el Tesoro le dice, voy a vender 60 por día. Entonces, le muestra las cartas al mercado y la verdad, los mercados son todos vendidos. Obviamente que lo que usted tiene que hacer es tener la capacidad de sorprender con transparencia. Cuando uno tiene un periodo de tensión cambiaria, como lo tuvimos nosotros en 2008, 2009, tiene que poner todas las herramientas sobre la mesa, tiene que tener una política activa de compra de títulos en el mercado secundario, de compra de títulos en bonos, es decir, proveerle liquidez tanto en pesos como en dólares al mercado, trabajar bien en el mercado de futuros para poder bajar expectativas. Nada de eso está haciendo cuando la pantalla que tiene el presidente del Banco Central, que en un lado marca la demanda de divisas, una pantalla que tiene en su escritorio, de un lado marca la demanda de divisas, del otro lado muestra la oferta. Bueno, cuando no hay oferta de divisas, no está la capacidad de articular quién puede ofertar divisas en este mercado. Es decir, tenemos un Banco Central con muy poca capacidad de reacción y esto sin duda hace que a cada momento en donde no hay oferta en el mercado cambiario o donde hay gente desde el exterior que está vendiendo sus bonos, tenemos una falta de capacidad de reacción que realmente preocupa porque lo central en estos próximos meses es la evolución del tipo de cambio. Porque de la evolución del tipo de cambio vamos a tener impacto sobre la inflación e impacto entonces sobre la pérdida de poder adquisitivo. Pero me meto redrado en un terreno de ustedes dos, que saben de economía, pero yo escuché acá en a dos voces y en otros programas a los economistas decir que todas las medidas que anunció el gobierno, congelamiento de tarifas, los 64 precios esenciales, todo eso, lo mejor de todo para bajar las expectativas inflacionarias era la banda que no se tocó del dólar. Y usted recién la criticó. No, el tope, el tope, ¿no? El tope. El tope que puso el Banco Central, a eso te referiste. Y usted recién lo liquidó eso. Yo no comparto porque es un... Primero, lo que dijo Marcelo hace un instante, usted no puede decir cuál es el nivel del tipo de cambio porque está invitando a que el mercado le juegue una pulseada. Y sobre todo también si lo va a decir que no sea una banda que hoy está 20% más arriba de lo que está hoy el tipo de cambio. Con lo cual usted está invitando... Bueno, Marcelo explicaba eso en el otro programa, ¿no? Bueno, exacto. Acá hay una devaluación. Hemos estudiado juntos, así que en la facultad. Pero era buen alumno, no será malo. Digamos, usted dice que está abierta puerta para una devaluación. Bueno, usted abre expectativas y además usted sabe lo que acabamos de señalar, que el Banco Central no tiene instrumentos como para poder morigerar esas subas. Con lo cual, frente a cualquier tensión cambiaria, lo que el mercado hace es tentar la divisa hacia arriba, su efecto sobre la inflación. Fíjese lo difícil que es para el gobierno bajar la inflación del 4% mensual. Si sigue con este movimiento cambiario, prácticamente esto va a ser imposible. Martín, bueno, estamos en la cocina de las encuestas, ¿no? Ahí estamos viendo cómo están trabajando. Cómo me gustaría ver todas esas computadoras, lo que van marcando y cómo va la cosa. Las encuestas, ¿están influyendo en lo que pasó hoy o no? O esto es más folclórico. Mire, algún impacto tienen, pero como decía Fidanza hace un instante, es muy temprano, en la famosa encuesta de isonomía, el 60% de la gente le dice que está indecisa. La primera pregunta es, ¿usted a quién va a votar? La gente no sabe o todavía no contesta. El gobierno se asustó con esa encuesta. Sí, o el gobierno le dio manija a esa encuesta. Quizás pensando que es... Y esto me meto en un terreno que no me corresponde, pero como ciudadano opino, quizás pensando que esa estrategia de polarizar contra Cristina le favorecía. Yo creo que sí lo que tengo que decir es que muchos fondos de inversión que miran del exterior y que tienen una visión muy superficial, Marcelo, de la Argentina, que miran dos cosas por día y toman una decisión, y muchas veces la decisión de comprar y vender las toman en 10 segundos. Ustedes tienen una visión a veces impresionista. Estas encuestas pueden tener algún impacto. Entonces, digo, hay que manejarlas. Los que hacemos un análisis local, le ponemos un grano de sal a todo esto, en términos de decir, cuidado, que son muy prematuras, que hay mucha gente que está indecisa, que la mayoría de la gente hoy no está en clima electoral, sino está pensando en cómo llega a fin de mes con su salario. Ese es el principal problema de los argentinos. Y por lo tanto, todavía cargarle las tintas a una encuesta me parece exagerado. Me parece que hay problemas centrales en la economía argentina, la inflación, el manejo del tipo de cambio, que impacta mucho más que cualquier encuesta. Lo que pasa es que, yo lo he escuchado a usted, ha sido un poco de memoria, la política del miedo la han usado en crisis económica todos los gobiernos. Porque yo, podemos acordarnos juntos, Alfonsín la usó, la política del miedo, frente a una elección, de decir que si no se hacían los planes económicos que proponía el gobierno, iba a ser todo. Menem lo usó. Después de la RUA no tuvo tiempo de usar nada porque se fue al diablo. Pero Kierner también lo usó, los Kierner también lo usaron. Siempre se apela al tema del miedo cuando hay una crisis económica. Hoy un poco lo que dijo el presidente va en esa dirección. Se puede apelar al miedo, pero usted tiene que acompañarlo con instrumentos. Cuando hubo crisis en 2008, 2009, pusimos un banco central con todos los instrumentos como para poder mostrarle al mercado local y al mercado internacional que el dólar nos escapaba. Si usted exacerba el miedo y no tiene instrumentos para poder morigerar, lo que hace es intensificar ese miedo y perjudicar también la propia situación local, porque lo que está haciendo es, se mueve el dólar, se mueven los precios, el salario real cae, la recesión se profundiza y entonces la gente se queda con muy bajas expectativas. Perdón Martín, le quería preguntar a Marina. El tema, porque el gobierno dijo que ahora entraban los agrodólares, o sea que íbamos a estar en el mejor de los mundos. ¿Qué pasa? ¿Liquidan, no liquidan? ¿Alcanzan? A ver. Las cerealeras le pagan al chacarero en pesos y después la definición de cómo manejan el equilibrio dólar-tasa depende, es la misma que tiene el resto de los empresarios y el resto de los agentes económicos. O sea, si la expectativa de devaluación se corre, digo, la tasa de interés no te alcanza, y si la expectativa de devaluación se frena, la tasa de interés te alcanza. Entonces, como decía recién Martín, frente a un banco central, digamos, que no tiene instrumentos para intervenir en el medio de la banda. La banda, digamos, haber bajado la banda superior es correcto, lo que pasa es que la banda superior ahora está 15% arriba del tipo de cambio, se movió el tipo de cambio. O sea, habría que esperar que se evalúe 15% más para que lo vamos a hacer. Pero es que el problema va de nuevo, en un año electoral la única forma de expandir el consumo y bajar la inflación es atrasando el tipo de cambio. Ahora, cuando la dinámica cambiaria se da en un contexto de libre movilidad de capitales como tenés hoy por hoy, y donde la única herramienta que tiene el banco central es la tasa de interés, y la tasa de interés te revienta la economía, la verdad que estás metido en un... Es un parro que se muerde la cola, o sea, estás metido en un brete complicado. No tenés instrumentos de política de corto plazo, y entonces, en este esquema, la política del miedo, digamos, el competir contra, digamos, lo que el gobierno mismo plantea como el apocalipsis, o sea, o nosotros o el apocalipsis, bueno, digo, en este mercado cambiaron el apocalipsis y se anticipa. Por eso digo, no es que las encuestas tengan validez hoy, el problema es que la economía y la política itera. Esto arrancó como un problema financiero que contagió a la economía, la economía contagió a la política, y ahora es la política lo que está contagiando a los financieros. El programa con el Fondo Monetario te alejó del precipicio, en septiembre del año pasado, octubre del año pasado. Te alejó del precipicio en el sentido de que estabas cerca de una situación donde las preguntas sobre el default de Argentina se aceleraban y donde el salto cambiario de 30 a 40 te puso en una inflación que mensualmente estaba en la zona del 7%. Ahora, la contracara de ese programa monetario y fiscal era muy recesivo. Y entonces, el mercado que en 2017, para ganar la elección, al gobierno le pedía una sola agenda, que era la gobernabilidad, era ganar la elección de medio término. Hoy te está pidiendo dos agendas que son contradictorias, te pide la gobernabilidad y te pide el ajuste. Entonces, las encuestas, que es cierto, digamos, falta un montón, o sea, yo no me voy a meter a analizar el manejo de las encuestas. Ahora, las encuestas iteran con la economía y el problema es que con el dólar moviéndose como se está moviendo, es muy difícil dar vuelta a la economía aún con estos programas, digamos, de corto plazo, que insisto, digamos, todos los gobiernos lo han hecho. Digo, Cristina atrasó el tipo de cambio con el CEPO en 2015 y Macri atrasó el tipo de cambio en 2017 con el ingreso de capitales. Ahora, atrasar el tipo de cambio en un año electoral compitiendo contra lo que el propio gobierno denomina el abismo con libre movilidad de capitales y con un programa con el Fondo Monetario que no te deje intervenir en el medio, la verdad que es, te diría suicida. Y hoy, digamos, hay, digamos, porque subió el seguro de default, o sea, ¿hay temor de que Argentina entre en default en el 2020? Es que el problema, de nuevo, cuando vos querés expandir y querés contraer, digo, contraés monetariamente y la inflación es más alta para el mismo programa monetario, es más recesivo. La recesión te complica la recaudación, la recaudación te complica el ajuste fiscal y para tratar de frenar la dinámica cambiaria conseguiste negociar con el Fondo Monetario que te deje vender los dólares, lo cual es, de nuevo, un arma de doble filo porque vendés los dólares 60 millones por día, no tiene impacto sobre el mercado cambiario, pero te descubre el programa financiero. El programa financiero tiene un supuesto de que refinanciás el 46% de las letes con una tasa de interés de la deuda que vence en 2020, que hoy está en la zona del 20% y las letes que vencen durante este año en la zona del 5,5% que fue lo que se refinanció la última. O sea que vos ves que el gobierno está en una encerrona, no sé. Esto es político, mi sensación es que hoy por hoy no es, o sea, claramente vos necesitas la técnica económica detrás de la política, pero digamos, la definición que necesitas ahora es política. Si lo que vas es a una competencia cabeza a cabeza, yo creo que es inestable. Redrado, si usted estuviese sentado sobre, ya no es Ministerio de Comunidad, pero sobre las decisiones económicas del país en un año electoral donde hay que buscar resultados a dos, tres meses, ¿qué medidas implementaría? Lo primero es que usted tiene una política cambiaria que tiene que salir de, tiene que salir, ¿qué es lo que pasa con el fondo? creo que hay que hablar con el fondo y mostrarle que Argentina... El fondo hace lo que quiere Argentina últimamente, ¿no? Yo diría que Argentina hace lo que quiere el fondo. Puede ser, puede ser. Por lo menos en materia cambiaria, Marcelo, como vos sabés, tienen ahí una visión de que el tipo de cambio tiene que ser absolutamente libre y que esto lo he discutido muchas veces con los técnicos del fondo, amablemente, pero profesionalmente, donde ellos dicen, en algún momento va a aparecer la oferta privada, dejemos que el tipo de cambio, y esta es una frase que siempre se la escucha a los técnicos del fondo, dejemos que el tipo de cambio haga su trabajo. Pero por eso le digo, si dicen, Redrado, consígame la solución para ganar las elecciones y dar vuelta a esto en tres meses. Bueno, lo que primero usted tiene que decirles a los técnicos del fondo es, señores, así con esta política cambiaria, llevamos ocho meses y lo que estamos generando es incertidumbre. Por lo tanto, salgamos de las bandas cambiarias, démosle más capacidad al Banco Central para poder utilizar todos los instrumentos, tanto en el mercado contado como en el mercado de futuros. Creo que también aprovecharía buenas relaciones con otros bancos centrales para tener otras líneas contingentes. Uno sale de una crisis cambiaria, una tensión cambiaria, con plata, mostrándole al mercado a propios extraños que tiene plata y que tiene capacidad de utilizarla. ¿Y para la gente le mantendría las tarifas congeladas? ¿Mantendría el tema social controlado? Bueno, yo creo que congelar las tarifas es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que usted necesita también es quitar la incertidumbre. Lo que tiene que generar es un sendero que sea pagable, Edgardo, que sea pagable. Yo creo que con las tarifas se ha cometido una tarea casi de carnicería en términos de no haber segmentado quién tiene capacidad de pago. Hoy la capacidad que tenemos para utilizar análisis de datos de qué compra, qué capacidad de compra tiene cada gente, qué capacidad de salarial tiene. No puede ser que una manzana en Belgrano pague lo mismo la luz que una manzana en Mataderos. Si hay capacidad de segmentarlo electoralmente para decir qué es lo que necesita cada manzana de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires o del interior, ¿por qué no utilizamos esa misma capacidad para segmentar y para hacer que las tarifas las pague quien las puede pagar? Ya en la época de Cristina y de Néstor se decía eso y nunca se solucionó. Bueno, por lo menos lo que usted tiene que generar es un sendero que sea pagable, Edgardo. Entonces, congelar tarifas tampoco. O algunos que dicen retrotraigamos tarifas hacia el año pasado tampoco, porque por otra parte alguien paga eso. Si usted congela tarifas suben los subsidios económicos. Yo mencioné al pasar que uno de los temas que a mí me preocupa cuando miro los números fiscales es que los subsidios económicos suben al 85% en marzo contra marzo del 2018 contra el 2019. Entonces, estas inconsistencias son las que hay que resolver para darse este tema. Tengo una última pregunta, Marina. Proyección de inflación de abril. ¿Por qué el gobierno habló que iba a bajar del 4,7? Algunos hablan abajo del 4, pero ahora... El movimiento del tipo de cambio te afecta a los datos de inflación. Abril ya está bastante jugado el mes, tenés varias semanas adentro y tenés las medidas que tuviste, los precios esenciales, pero fundamentalmente lo que fue el desagio de la caída en el precio de las naftas que habían subido a 9,5 y después las bajaron a 4,5 y el precio del gas, la factura de gas que se pagan 3 veces. Nosotros estamos midiendo con 3 semanas adentro, no tengo los datos que relevaron hoy, 3,8 en el mes, pero en rigor ese 3,8 incluye un aumento en educación que el INDEC lo imputó el mes pasado, con lo cual hay que ver después cómo termina y usted Martín alrededor del 4% y nuestro cálculo de inflación para todo el año es 40,7%. Gracias, a ver, después vamos a analizar esto de otra mirada, por ahí hay gente que no sabe el número pero sí sabe de la sensación de lo que se vive, que son los artistas, ¿no? cuya palabra le llega a la gente. Bien, va a estar Juan Acosta, Aníbal Pachano, Pepe Sibrián, en un ratito, ¿eh? A ver. Pero hoy soy como mucho más cuidadosa desde hace dos años es como que... Bueno, es que hay una crisis también descomutaria, parece que atraviesa todo. Yo vengo por la Panamericana a 60 para no gastar nafta. Salir a laburar, a mí y a cualquiera, salir a laburar son de 600 a 700 pesos. Con el au. La clase media argentina está complicada en su poder adquisitivo. Hace muchísimos mis datos antes de nada tenía delivery y todos los días para comer con vos. Y ahora, la verdad es que no. No se gana lo mismo porque la gente no viene en las medidas que venían antes. A todos nos afecta la crisis. Yo tengo que estar atento, tengo que cuidar las cosas. A ver si cuentas todos los meses más allá que lo haces siempre. Te cuidás. Capé, lo tengo acostado. Bueno, y acá estamos, en el laboratorio de las encuestas que son la clave de absolutamente de todo, aparentemente, ¿no? Hay cuestiones de fondo. La encuesta es como un detonador. Sí, ¿viste que Fidanza dijo entrar? Los analistas políticos, los encuestadores no somos los responsables de todo lo que está pasando. Claro. Bueno, hoy Macri medio los acusó, ¿no? Dijo, el problema son las encuestas. Pero, ahora vamos a hablar, Fidanza, vamos a ver algunas encuestas, son números, distintas encuestas que salieron últimamente, ¿no? Acá, la guerra de encuestas, ¿no? Vamos al balotar, al nivel de balotar. Por ejemplo, esta encuesta de isonomía, la que armó ruido, 45 Cristina, 36 Mauricio Martín. Y claro, te imaginas, llegó esta encuesta a los despachos oficiales, 45-36, una diferencia muy importante. Vamos allá al norte, ¿no? A Manhattan, ¿no? Vamos a ver otra, a ver, elipsis. Sí. Esta es la que dijo Macri. Esta es la que dijo Macri cuando habló con los empresarios de la alimentación, les dijo, no, 52 a 48, un balotar, ganó yo. Bien, a ver, vamos a ver otra, a ver, por ejemplo. Ahí viene, tenés, opina Argentina. Claro, 45 Cristina, 41 Macri. Vamos a ver, Fijate que ya todo el mundo habla de los ciudadanos con Redrado, pero ya todo el mundo habla de la polarización, ¿no? Cristina o Macri. Sí, lo que pasa es que, a ver, me parece ahora que vamos a preguntar a la finanza, el gobierno estimaba en su plan de que en esta época del año Macri iba a estar arriba, ¿no? Claro, sí, González y asociados. Ahí está, acá están, digamos, más candidatos, 32 Cristina, 23 Macri, pero una diferencia importante, 13 Massa, 8,9 Roberto Lavaña. Lavaña. Que Lavaña no se sabe ni siquiera si va a participar porque no puede formar el acuerdo que quiere. Dicen que él va a esperar que si tiene un 30% de masa crítica ahí se presentaría, bueno. Pero lo que pasa es que con la polarización que está es imposible que pueda obtener eso, digamos, más allá de los deseos que él tiene. Claro, está entusiasmado porque, mirá, esta es imagen, ¿no? Es de D'Alessio y Bernstein. La imagen, le da una imagen positiva bastante mejor. Va, es uno de los pocos que tiene imagen positiva más arriba que la negativa. Porque viste que vos le opinás, le preguntás a la gente de imagen y te dice una cosa, pero después cuando decís para votar, es otra. Esto es imagen también. Macri tiene imagen negativa, 58, Cristina es 62, o sea, no sé qué va a pasar. Bueno, esto es lo que ven afuera, ¿no? Dice... Sí, sí, esto es muy... Y a ver, tenemos otra, la de Management and Fit, ¿no? También imagen negativa a Macri, 50%, positiva 45, acá le da... 49,2 a Cristina positiva y 47,2 negativa. Efectivamente. Y la baña tiene más imagen positiva, esto es lo que lo entusiasma a todos los que están con la baña, ¿no? Y la negativa, 18,6%. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿y qué hacemos con todo esto? Ya está jugado, ya... ¿Qué hacemos? Sí. Mirar con relativo escepticismo. Yo creo que, vuelvo a lo que dije inicialmente, hasta que no estén definidos los candidatos, hasta que no empiece la campaña, creo que las mediciones de intención de voto son escenarios muy preliminares. Que se arme en torno a ellas un show es otra cuestión, pero se tienen que dar algunos requisitos. Ahora, algunos críticos de las encuestas han planteado que la encuesta, además, pone el escenario. Porque yo podría decir, y si hubiéramos medido en lugar de Macri versus Cristina, otros dos nombres, o el presidente, que es el único que se presenta a todas las elecciones, lo ponemos con otro, hubiéramos instalado otro nombre. Pero usted no dice, Fidanza, que un poco sí influye en la gente al poner sobre escena. No, por supuesto que influye, porque vuelvo a lo del menú, me obligan a elegir la comida cuando todavía no tengo hambre, elijo. Después hay otro problema, que son las metodologías que se emplean. Que nunca, para la gente no está claro, la gente ve el resultado. Cuando la historia de las encuestas empezaron con las encuestas en la época en que comenzaba la democracia, era una entrevista personal donde el encuestador miraba al encuestado, el encuestado se tomaba un tiempo para decidir, el encuestado estaba más interesado en aquel momento en la política. Ahora hay un sistema que se llama IBR, que todos lo conoceremos, los televidentes lo saben, que es una llamada con una voz digitalizada que hace tres o cuatro preguntas. Los sociólogos que han criticado las encuestas han planteado si en estas condiciones verdaderamente se puede dar una opinión hasta cierto punto. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? Primero, porque estamos eligiendo entre opciones que en realidad son falsas o estamos eligiendo entre opciones que todavía no están confirmadas. Segundo, porque hay que ver si una voz digitalizada es el contexto para emitir una opinión. ¿Es verdad que la mayoría corta directamente no responde? Mucha gente, hay un alto rechazo sobre todo a este tipo de encuestas automatizadas. ¿A qué le atribuye usted? ¿Al cansancio de la gente sobre la política? Hay habido y esto no es solamente un fenómeno argentino. Con el paso del tiempo hay mayor desconfianza en la persona que responde. Hay la hipótesis que la gente no dice lo que realmente piensa cuando se la encuesta. Ahora, atención, esto no invalida el método de las encuestas que es una herramienta muy valiosa sobre todo de diagnóstico. La relativiza. Esto me parece importante. Por ejemplo, tomemos la base de datos de mi empresa, Poliarquía. Tenemos una base de datos que posiblemente sea la más extensa porque abarca 15 años y algunos datos son de antes, ¿no es cierto? Tenemos algunos datos, por ejemplo, la confianza en el gobierno en la época del final del gobierno de la Rúa. Lo podemos comparar con ahora. Por ejemplo, ¿para qué sirven esas largas bases de datos? Sobre todo, para ver las expectativas. Cuando uno le pregunta a la gente cómo se siente cómo está el país, cómo está su economía, ahí no le está preguntando una abstracción, le está preguntando una realidad. Esa respuesta sobre la realidad es mucho más confiable. ¿Y qué dicen esas respuestas? Las respuestas dicen que las expectativas sobre el país se han desplomado, dicen hay una serie de indicadores en estas series largas que podemos decir los actuales están entre los dos o tres mediciones más bajas de los últimos 15 años. en materia de expectativas, en materia de evaluación del país, en materia de estado anímico. Entonces, ¿qué podemos decir con todo este material? Podemos decir algo que está en el sentido común de la calle. Esta es una crisis severa en términos de la economía general y en términos de la economía familiar. Y hay un deterioro de las expectativas. Las expectativas hacia el futuro, cuando la gente responde ¿creo que el país va a estar mejor dentro de un año? Esa es gente que está bancando al gobierno de turno, a este u otro, porque tiene puesta su expectativa más allá. Que se banca al presente. Cuando empiezan las evaluaciones negativas sobre el presente, están los problemas. Después hay otra medición que es clásica e internacional, que es la confianza en el gobierno. Nosotros hacemos el índice de confianza del gobierno para la Universidad de Itela hace muchos años. Ahí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿usted cree que el gobierno sabe cómo resolver los problemas? ¿Sabe pero necesita tiempo o no sabe? ¿Qué buscan los gobiernos? Este y todos los gobiernos del mundo, que la gente diga sabe cómo resolver los problemas porque necesita tiempo. Ese es un crédito temporal que es congruente con la expectativa hacia el futuro. ¿Qué está pasando ahora? Las expectativas de futuro han caído en los últimos meses, se ha revertido la sensación de relativo optimismo y eso en primer lugar perjudica al gobierno de turno. Vuelvo, este u otro gobierno. Pero además hay otra cuestión. Los principales líderes políticos de la Argentina tienen una imagen relativamente baja porque cuando hay una crisis, la crisis no es solamente económica, es una crisis de legitimidad de la clase de dirigentes. Para decirlo sencillamente, la gente cuando la pasa mal se enoja con los dirigentes. Igual no ha aparecido ningún líder político en estos años, ¿no? No, no, no han aparecido líderes políticos y además como bien dijo Redrado, la economía es incierta y la política todavía está en el terreno de las definiciones, ¿no es cierto? Y ese terreno de las definiciones habrá que esperarlo, pero estamos a mi juicio en el momento de mayor incertidumbre, ¿no es cierto? Con los indicadores económicos como sabemos que están, más un grupo de políticos que todavía tiene un lapso para definirse pero que no se han definido. Esta, por ejemplo, ahora vamos a hablar con Marina, Cristina lanzó el libro, ¿es una confirmación de que va a ser candidata? Sí, miren, yo lo que quiero decir es esto, nadie sabe lo que va a ser la expresidenta, pero hay que marcar una diferencia, vuelvo, y lo dijo bien Redrado, hablando de los brokers internacionales, hay gente que mira hoy las encuestas, esta que ustedes han mostrado, conclusión, Cristina gana las elecciones, Cristina presidenta, porque se olvidan de que eso es ni siquiera la foto, la política se resuelve por relaciones de fuerza, tener una buena encuesta es un factor, hay que tener buen financiamiento, hay que tener simpatía de las grandes corporaciones, hay que tener dominio territorial, hay que tener una serie de condiciones que no sabemos si Cristina Kirchner las tiene y entonces recién cuando Cristina Kirchner se defina y además cuando Cristina Kirchner al definirse tenga que proponer qué es lo que va a hacer ahí vamos a saber cómo reacciona la sociedad y qué es lo que sucede en el caso que se defina falta la dinámica falta lo que yo llamo análisis sociológico de la política nos sobran números nos faltan análisis y finanza y además cómo se conforman las fórmulas o las listas porque fíjense lo que pasó en la última elección presidencial que el peronismo mismo reconoce que Cristina Kirchner dilapidó todo al armar la fórmula eso exactamente bueno ese es otro aspecto una de las cosas básicas para ganar una elección es cómo se arma la oferta política y la oferta política se arma eligiendo buenos dirigentes lo cierto teniendo amplitud bueno este episodio de cómo armó Cristina Kirchner está muy vinculado con cómo terminó la campaña de su principal candidato esa historia del plan B de B corta o sea Vidal sería mejor candidata para Cambiemos que Macri no otra vez Vidal ha sostenido durante todos estos años un nivel de popularidad o de imagen positiva más alta que el resto de los políticos argentinos y tiene una diferencia importante respecto a la imagen positiva del presidente tiene una virtud adicional si ustedes quieren la gente la percibe como próxima al presidente en este momento de crisis la gente no lo percibe como próximo esta es una ambivalencia que tiene que ver también con el perfil del presidente el presidente es un empresario los empresarios son muy apropiados cuando la situación económica es relativamente buena o como fue en la época del gradualismo cuando la situación se torna difícil la gente tiende a ver que el empresario más que un amigo es un enemigo entonces esto yo creo que está pesando en la imagen del presidente ahora tampoco basado en las encuestas el presidente está fuera de carrera me parece que eso es otra apreciación apresurada me parece que vuelvo hay que esperar que empiece la campaña y para que empiece la campaña falta Eduardo gracias bueno y hablando de campaña nosotros seguimos acá acá estoy voto a voto voto a voto no se enoja a fidanza eso era pregunta a pregunta pero algunos cada tanto están encuestando y de paso van a alguna página para detenerlo nos vamos con Marina el caso Carrió cada vez que habla Carrió arma estos líos horas intensas para Elisa Carrió si precisamente esto arrancó con un acompañamiento que iba a hacer ella de la campaña cambiamos en distintos puntos del país en distintos lugares bueno fue a Córdoba y en Córdoba tuvo unas declaraciones muy complicadas que hicieron mucho ruido que generaron mucho desagrado al respecto de De La Sota dijo que gracias a Dios murió De La Sota una disculpa muy chila y todo terminó con un escándalo en el Congreso Carrió y la política animal ¿por qué? porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil porque le falta estabilidad emocional entre otras cosas donde hay una diputada la doctora Carrió que en este momento está durmiendo en su banca o acostada en la banca y la verdad es que Carrió te quiero decir me da vergüenza la diputada Carrió no vino acá hoy creo que es la única vez en el año que vino a homenajear a Alfonsín sinceramente vino para ver si podía remendar la terrible metida de pata que ayer había tenido en la provincia de Córdoba ahora si yo soy creyente y ustedes no me entienden yo no estaba hablando mal de De La Sota porque incluso lo conocía De La Sota de lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba y que yo sea la denunciadora mira gracias a Dios murió de la Sota bien y después de todo esto un tuit de Elisa Carrió en formato meme como está acostumbrada a hacer en el salón de honor del Congreso a ver si podemos ver la imagen del tuit de Elisa Carrió dice ahí estoy volteada por el golpe del kirchnerismo Elisa Carrió esto es el salón de honor del Congreso donde hay un espacio de descanso para los legisladores Elisa Carrió después del cruce eso que vimos los gritos era un homenaje a Alfonsín bueno ahí está y después hubo otros videos después lo vamos a ver hoy tuvo el video de Alperovic Guillermo Moreno que lo que te dice es espectacular que digamos el de robar es delito y no es delito si vos lo hacés con código no es delito claro si lo podés hacer es delito pero está bien es delito pero está bien para él bueno Pinedo le dijeron algo al gobierno que estaba hablando arredrado como que las cosas andan mal están mal yo lo veo al presidente muy convencido que es lo que tiene que hacer y me parece por las conversaciones que tenemos que sabe lo que tiene que hacer lo veo al comando de la situación sabe que tiene que bajar la inflación sabe que tiene que estabilizar el tipo de cambio que bajando la inflación va a bajar la tasa de interés y va a empezar a recuperarse de la economía y esto es claro pero hay que bajar la inflación me parece que somos todos conscientes de que ese es el objetivo y hay que esperar que las cosas sucedan para que empiece a verificarse ¿por qué la desconfianza externa que lleva el riesgo país a estos niveles altísimos? la desconfianza externa o interna es de la gente que especula en los mercados financieros es no tener claridad sobre el futuro de la Argentina en ese sentido yo creo que muchos estamos haciendo cosas importantes para la Argentina empezando por un sector importante de la oposición al gobierno hoy el senador Pichetto por ejemplo está en este momento en Nueva York teniendo distintas reuniones algunas seguramente con fondos de inversión hemos tenido buenas conversaciones sobre eso él ha tenido posiciones muy contundentes igual que la baña sobre la locura de pensar en un default en la Argentina me parece que la convicción de que la Argentina tiene futuro de que en realidad lo que tenemos que pensar es como cuáles son los motores del crecimiento de la Argentina y no en el tema de la bolsa del día a día y en eso la Argentina está llena de oportunidades inmediatas no así hipotéticas así que todo eso se transmite y se transmite a los fondos acá en la Argentina se transmite en el exterior nos estamos yendo a los Estados Unidos este fin de semana con algunos diputados algunos de la oposición tengo entendido que Marco Lavagna va también Luciano Laspina también yo estoy yendo tengo unas reuniones con fondos en Nueva York el martes que viene para mostrar lo que ha sido el consenso político en la Argentina que no es que somos una banda de mentes en la Argentina sino que es un sistema político que funciona que ha tenido acuerdos muy importantes en temas muy importantes en bajar el déficit del 6% al 0% el déficit primario o en hacer un acuerdo con todas las provincias para bajar impuestos año por año o en la renovación del poder judicial o en muchos temas muy relevantes o la ley que se aprobó en diputados es extremadamente importante la ley de economía del conocimiento que baja los impuestos de las ganancias hasta el 15% para que seamos competitivos mundialmente eso está pasando también en la Argentina y bueno o sea no hay que agochornarse yo diría que hay que tener calma y seriedad y profesionalismo y hacer lo que hay que hacer y trabajar para el país nosotros estamos en la arena hay muchos en los palcos criticando siempre pasa eso pero en el escenario hay unos señores que están tratando de sacar la Argentina adelante lleno de mafiosos lleno de cosas espantosas y estamos dando la pelea y la vamos a ganar ahora usted fíjese que cosa curiosa lo de la Argentina porque Cristina Kirchner que está procesada con pedido de prisión y todas las investigaciones de su gobierno crece en las encuestas con silencio como que deja actuar el gobierno y por la acción del gobierno y por los equívocos del gobierno ya crece yo no creo que sea por el equívoco del gobierno crece porque si hablara bajaría es mi opinión personal pero o sea usted piensa que si Cristina habla y dice lo que piensa bueno cada vez que dijo lo que pensaba generó igual es obvio que está generando mucha incertidumbre pero uno siempre opera con la peor hipótesis en estas cosas hay que pensar que lo peor es lo que uno tiene que manejarse si después las cosas son mejores mejor pero hay que manejarse aún con lo peor y entonces aún enfrentando una elección con una enorme incertidumbre y con una confrontación muy radicalizada del kirchnerismo yo creo que los argentinos son más que Cristina Kirchner por cierto más que nosotros también pero digo la Argentina es más que eso y al final los que apuestan a Argentina van a estar apostando a una cosa más importante que esas cositas ahora Federico y el gobierno se equivocó digamos en esta estrategia de polarizar además de la estrategia de polarizar con el tema de polarizar yo creo que la Argentina le va a ir mejor cuando el sistema democrático se mantenga a donde está que es en el centro y no en los extremos del espectro político ¿no? los extremistas no llevan a ningún lado a los países en cambio ahora nosotros hemos podido hacer acuerdos durante varios años con el peronismo de los gobernadores con el peronismo de Perón diría yo y hemos hecho cosas muy importantes y podemos hacer cosas muy importantes para el futuro así que yo creo que es mejor la política en el centro con gente que disiente que confronta pero que comparte algunos valores democráticos de respeto y de construcción ¿no? como decía el general primero la patria después el movimiento y después los hombres y no al revés ahora Pinedo Marcelo decía calma radical a los que tienen que calmar son a sus aliados radicales de cambiemos porque digamos tiene un sector del radicalismo que le dice no a la convención vamos y salgamos de cambiemos pero siempre hay gente que piensa cosas diferentes pero no yo creo que el radicalismo está en cambiemos indiscutiblemente y creo que la Argentina tiene que pensar en acuerdos amplios para para mostrar que somos más que la crisis permanente hay que salir de la crisis y eso se consigue con una estabilización que tenemos que hacer entre más de los de un partido y el candidato a vice va a ser radical entonces puede ser radical perfectamente ya está ¿no? el candidato a presidente Macri ah presidente yo creo que avise el presidente nuestro candidato definitivamente es el presidente definitivamente es el presidente ¿y por qué se duda y se duda y se duda todo el fin de semana todos los comentarios tuvo todo todo bueno porque viste como estas cosas que en algún momento alguien dice algo y todo el mundo repite lo mismo ¿usted no cree que el círculo rojo quería a Vidal de candidata? qué sé yo el círculo rojo todo lo que quiere pasa al revés así que la verdad que no nos preocupa tanto eso pero lo que digo es todo el mundo repite las mismas cosas y dentro de dos semanas va a estar repitiendo otras cosas diferentes y nosotros trabajamos con consistencia y con seriedad estamos trabajando para sacar la Argentina de un pantano que la Argentina no merece pero que lo hemos construido los argentinos tenemos que hacernos responsables de lo que hicimos y de lo que hacemos pero lo podemos sacar y hay mucha gente de distintos partidos que tiene puentes entre sí y que lo va a sacar Vinedo gracias gracias a ustedes bien ¿sabés qué? bueno después vamos a charlar con Pachano Juan Acosta Pepe Sibirán que creo que ya llegó pero Ariel Tarico ¿va a trabajar hoy? no sé está ahí está mirando no sé a ver miércoles sabático ah no ¿qué tal Marcelo? muy buenas noches yo le acerqué al gobierno mis propuestas no sé por qué no me llaman les dejé el teléfono los libros que escribí sobre la estanflación que venimos viviendo y por favor estoy acá esperando que me llame Marcelo por favor si usted lo conoce a Marcos Peña le puede decir que tengo un plan sí lo conozco pero a mí tampoco me atiende últimamente ah estás caliente porque no te atiende no no estás esperando que te llame entonces podemos ir en dupla los dos y les proponemos las soluciones para el país que nosotros sabemos no 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 paso paso pero es shock tenemos que hacer un shock uno a uno dolaricemos y a la mierda y listo ya está sí usted fracasó caballo pero por favor que voy a fracasar si vos vacacionaste cuantas veces gracias a mí en el exterior un peso un dólar por favor querido eso es fracasar pero tené un poco de memoria el único que bajó la inflación fui yo punto ya está o te acordás del billete de Pellegrini cuántas cosas podía comprar con un peso por favor por favor tengamos memoria los argentinos por favor y si tienen plata para darme que no llego con las despensas estoy como Federico Bal ya no llego a fin de ver Marcelo Edgardo está bien bueno hola hola que tal uy Adolfo yo también estoy esperando el llamado si en algún momento hay que decir no vamos a pagar la deuda yo estoy listo por 15 minutos de fama lo doy todo Marcelo usted ya practicó el 2001 lo metió en una con esa bueno pero a ver yo quiero recordar que en ese momento todos me aplaudían en el congreso y después se lavaron las manos pero se fue llorando usted o no asustado y bueno porque sabés lo que era estar ahí en Chapalmalal rodeado de caceroleros que se me iban a tirar me iban a morfar obviamente me volví a San Luis que es otro país si pero lo hace una poblada bueno otro día hablamos fratelles sorelles quiero aprovechar este momento para saludar al compañero moreno y decirles que robar no es pecado pecado es robar y no llevar nada a casa el diezmo es obligatorio es lo que dijo nuestro dios que es el general Perón bueno ahí estamos con Ariel Tarico fuimos a seguir nos vamos a ir al infierno nosotros si puede ser bueno hoy ya estamos no sabemos hacemos un corte volvemos vamos a hablar con Juan Acosta Aníbal Pachano Pepe Sibrián todos los artistas últimamente salieron así que tienen problemas que no pagan que no pagan las expensas no alcanza para el combustible que se privan de cosas bueno como lo ven ellos lo ven de otra mirada de una mirada mucho más creativa así que y viene la bomba si claro a las once falta tres minutos bien en un ratito enseguida pero hoy soy como mucho más cuidadosa desde hace dos años es como que hay una crisis también descomutaria parece que atraviesa todo yo vengo por la Panamericana a 60 para no gastar nada salir a laburar a mí y a cualquiera salir a laburar son de 600 a 700 pesos con el auto la clase media argentina está complicada en su poder adquisitivo no se gana lo mismo porque la gente no viene en las medidas que venían antes a todos nos afecta la crisis yo tengo que estar atento tengo que cuidar las cosas a veces cuentas todos los meses más allá que lo haces siempre te cuidás bueno y ahí está la opinión de muchos artistas una lista distinta porque hemos tenido buenas noches buenas noches hemos tenido crisis económicas muy duras en la Argentina pero creo que los artistas han tomado un protagonismo especial ¿por qué? ¿por las inversiones que hacen? yo personalmente hablar de las supuestas deudas es perdón me parece una frivolidad porque ante lo que pasa en el país pero quisiera hablar de esto nada más el otro día casi se quemó entera Notre Dame de París ¿verdad? cuando se comenzó a quemar todos macronistas no macronistas de golistas borbónicos el pueblo de izquierda de derecha de centro todos fueron a salvar un espacio sacro para mí mi país es sacro nadie dejó de intervenir de hacerse cargo de su lugar de recoger reliquias para todo el mundo con su fe y la fe de otros yo siento que nuestro país se está quemando y los políticos pasan de largo lo único que importa es si van a las paso o no paso si Lilita dijo si el otro se enoja si viene Urtubey si viene el otro no, no, no les importa el país se está quemando Notre Dame se está quemando la Argentina por qué no se juntan como en la Moncloa por qué no piensan en todo son tan egoístas tan egocéntricos de sentir que todos van a tener un poder que nadie se va a acordar alguien se acuerda de Derqui vos le preguntás a algún joven si sabe mucho de Perón y se acuerda no, pasas pasa y todos se quieren tener la torta en la mano pero hoy hoy se está quemando el país me parece horroroso que nuestros políticos no son los huevos ni la generosidad ni la ternura hacia el país que los vio nacer esto me parece un horror entonces ante ese horror la deuda que puedo tener yo desde mí perdón es irrisorio porque yo siento que está muriendo la gente se está quemando el edificio y estos señores no hacen nada más que joder y no ponerse de acuerdo y entonces yo no sé qué va a pasar a quién vas a votar si la baña va a estar o no la pasó porque no quiero estar en las pasos quiero estar en las pasos y yo no puedo creer lo que está pasando si Cristina se va a Cuba si no se va a Cuba si buena era hija si Aníbal Fernández dice pero por qué no se sientan todos y dicen vamos a salvar el país y después veamos qué pasa porque es la Argentina pero es que es una mierda mi país no mi país es maravilloso y hay gente maravillosa menos ellos porque no saben gobernar porque no tienen idea o sea vos pensás que todos quieren ser protagonistas no hay más que un Hamlet en la vida todos quieren ser Hamlet y para eso matan la obra perdón están especulando me parece están jugando están jugando están jugando a ver quién se queda con la torta de qué manera se reparte bueno sí tiene que ver con una torta no se especula es que no les importa mi amor especular es una presión consciente no saben ni qué hacen ni con quién van y se pasan los otros y Massa está con el otro y después la pero si están los mismos de siempre Pepe que ellos tengan el uso de razones están siempre los mismos ese congreso no renueva las políticas no se renuevan la cabeza pero si no dejan salir gente joven y nueva ¿cuándo va a salir ese es el problema? es que nuestra generación somos pocos de nuestra generación que permitimos que la juventud crezca o ocupe espacios somos una sociedad no comprometida tampoco la sociedad no lo somos yo no me hago cargo de la parte política yo lo que digo es que desde ciudadano yo he trabajado muchos años he ganado y he perdido y creo que durante muchísimos años he visto la misma película si pero esta película es de horror espantoso la gente realmente no tiene para comer cuando yo comía cuando estaba el rodrigazo era lo mismo no, no era lo mismo tú haces lo mismo el rodrigazo y comprabas una sardina para que no se te subiese el precio ahora es que no hay ni sardinas no, no, bueno tampoco hay sardinas no, no me jodan digamos la verdad es que la gente que pasa hambre no pasa hambre fue de Walt Disney lo que te estoy contando se inauguró la calle Corrientes la avenida calle Corrientes no había un pobre en la calle al día siguiente estaban todos los pobres en la calle durmiendo pusieron unos contenedores con una ficha para que no se abra o sea que ahí no puede haber pobres comiendo y vas a ser miento y pueden comer en los contenedores a mí me preocupa a mí me preocupa me preocupa un poco la edad porque nos hacemos grandes nos hacemos menos este o sea nos ponemos más sensibles menos solidarios yo veo un país totalmente distinto al que ve Pepito del cual acepto porque además que lo respeto gran maestro y yo igual a vos claro yo veo una situación diferente o sea me pasa a mí esa situación yo veo algo diferente veo que hay problemas pero que es lo que ve diferente en la calle en los super en la gente que no come pero perdón en la gente que no come pero no de las villas el que no come es de la clase media baja pero yo te digo algo ¿me lo vas a contar en serio? la frase la gente que no come es muy lapidaria como decía Macri está preocupado por las encuestas ¿estás preocupado Macri por las encuestas? ¿o es un titular? yo no estoy preocupado por el bordero ¿cómo estar preocupado por las encuestas? yo te digo algo a mí me parece que se está haciendo un trabajo pero todos están ocupados por los ratings nosotros estamos preocupados por otras cosas el presidente decir que hay 700 mil puestos nuevos de trabajo déjame colar lo que pasa es que hay cosas yo creo que hay políticos que no están preocupados hay políticos que están jugando a ver quién se queda vuelvo a repetir con la torta pero hacen lo monstruoso no lo hacen en la Moncloa no lo hacen en la guerra ¿cuándo fue distinto? Churchill dijo sangre, sudor y lágrimas y nuestro presidente al cual voté dijo el primer día en seis meses estamos todos perfectos no habría que haber dicho estamos como el culo esto lo vamos a tener que sufrir para poder seguir adelante eso lo dijo Macri y antes que dijeron yo qué sé lo que dijo Macri antes que dijeron todos tienen un verso hay una imagen hay una imagen de un avión que se estaba estrellando contra un océano se enderezó va el avión hacia un lugar y la gente se queja porque el pollo está frío pero mi amor pero él no dijo el avión se está estrellando él dijo estamos volando por los aires no mi amor y yo no estoy lo boté ahí lo boté ahí tenés razón no dijo no lo quiso decir entonces hay que decir se está estrellando el avión agarremos paracaídas yo creo que los actores yo pido gancho yo desde el enojo yo he vivido dos padres en la guerra una abuela en una fosa común yo estoy feliz mis abuelos exiliados con mi padre mi madre igual déjame de joder de hambre en serio pero podemos pensar desde otro lugar un poquito yo digo desde el enojo y desde la bronca no se soluciona pero no es bronca no es bronca bueno déjame terminar porque si no te lo cuento te lo cuento desde mi enfermedad y yo también desde la mía tengo que ver bueno como entonces yo solucioné el enojo y solucioné la ira y solucioné todos los problemas que tenía y que acarreaba estoy tratando de decir simplemente que si uno baja desde ese lugar va a poder ver con más claridad lo bueno y lo malo como ya lo vimos todo porque no es que esto es nuevo ni que yo descubro América ahora en que los anteriores el peronismo se peleaba con los radicales etcétera pero yo vivo hoy no, vos vivís hoy gracias a los 70 años que venimos de atrás o 100 años que venimos de atrás los cánceres como vos de lo tuyo vivo porque me puso un huevo adelante para salir adelante a mi me preocupa la palabra trágicamente pero esos son los medios esos son los medios que no paran de poder bueno pero vos también estás hablando trágicamente la vida es mucho más positiva la vida es mucho más positiva me da la sensación no va a contárselo a la gente o sea vos Juan lo ve mejor la situación lo ve mejor yo lo veo mejor internamente porque tiene que ver también con un trabajo de uno yo sinceramente me veo bien porque el tema de los actores diciendo no tengo para esto no tengo para otro desde hace años yo hace 50 años que vivo de esto antes había 800 programas de ficción canal 9 no paraba pero la culpa no es de Macri yo no digo sea de Macri son de 28 eso es lo que estamos hablando es todo una historia bueno entonces estás coincidiendo en que hay muchos años que no les importó nunca nada yo no digo la culpa es de Macri solamente no sería un imbécil no porque si no nos quedamos enroscados en la misma torta Macri es el problema Macri, Cristina, Menem pero ya pasaron 4 años pero venimos de 80 de 60 pero no hay que arriesgar no hay que ser presidente eso hay que decirlo también 80 años lo dijo el presidente 66% de inflación pero vos crees que los que vengan van a ordenar de dólares que se fueron del país vos te crees que alguien va a invertir en un país donde se van de los argentinos 60 mil millones de dólares y los 7 meses de superávit comercial pero al pueblo esto no le importa nada en los inversores alguien viene a invertir pero mi amor es que alguien viene a invertir a la Argentina decímelo decime cuántas fábricas se van porque han cerrado 1.600 fábricas ¿verdad? solamente kioscos 28 mil y decime cuánta gente se va de fábricas de todas hasta Coca-Cola ha hecho gente y qué más quisiera yo que le vaya a bárbaro a Macri a ver para buscar un paño entonces estás de desacuerdo con Macri hizo todas las cosas mal ¿cuál es el que viene ahora que va a hacer las cosas bárbaras? es que tenés un caudal de cosas para decir que digo no puedo contraer eso porque evidentemente es algo que vos tenés adentro y lo podés expresar pero no es adentro mi amor es que están las papeles pero yo voy por la calle tomo el subte tomo el colectivo y la gente no la veo diciendo una limonita pero ¿por qué van a recibir limonitas? no bueno lo que te quiero decir es que yo veo un país que está funcionando pasan cosas pero es un país que va hacia adelante muy bien andá corrientes andá al Riachuelo andá a Pilar a ver si han puesto una cloaca en Pilar en todos lados las obras públicas se han hecho tampoco hay que tirar todo por la boda pero ¿qué tiene que ver con lo que está pasando hoy? ¿por qué nega lo que está pasando? bueno pero vos estás poniendo que todo lo que está pasando es negativo en todos los aspectos y yo lo veo desde otro lugar yo digo yo digo que hay que ocuparse de la educación fundamentalmente más allá de la plata hay que educar pero ¿por qué no lo hacen? hace 50 años ¿pero estamos hablando entonces de este o de quién hablamos? de todos los gobiernos estamos hablando ¿por qué este no trató de hacer algo más con respecto a eso y no de cerrar las escuelas nocturnas? yo estoy tratando de cambiar un concepto ¿no se cerraban las escuelas nocturnas y después no se pudieron cerrar? toda la vida no, ahora si van a cerrar no, toda la vida no, porque mi mucama estudió de noche y se recibe la secundaria bueno, mi abuela estudió porque una amiga le enseñó y bueno no porque iba a la escuela pero la mía sí mi abuela te estoy hablando de 90 años pero a usted le parece bien lo que han hecho los actores sus padres digamos de exteriorizar yo no sé quiero que todo el mundo está bien a mí no me gusta la separación de los actores a mí lo que no me gusta es que estamos en blanco y negro me parece que hay que ver cuáles son los grises de la historia de todos de todos en qué lugar cada uno se coloca en cada uno qué es lo que hace qué es lo que pelea qué es lo que no pelea la conveniencia de cada uno también tiene nombre y apellido en el mundo de los actores porque lo que hacen los actores y actrices siempre genera un sacudo de la Argentina porque por ejemplo Grita Grita hubo en todos lados pero va que los actores hacen su Grita yo he sido un tipo muy crítico por muchos años estoy tratando de correrme de ese lugar siempre ha sido un país bueno ahora tiene que haber Grita entre buenos y malos entre gente no corrupta y gente corrupta a mí me parece que los actores como somos también y trabajamos con el ego y somos sensibles nos ponemos como en un efecto dominó a mí no me gusta que salgan a decir nos estamos muriendo de hambre pero por qué pero por qué no si lo sienten porque antes no lo decían y no decían cuando ganaban un montón de plata bueno pero entonces te estamos diciendo eso es un problema de ellos que no hablaron antes pero por qué van a hablar antes o no después cuando yo empecé en el 83 había la misma puede pasar que a lo mejor no les interese más a la industria o al teatro cosas que hacen esos acuerdos pero peor paula crume es una señora que está haciendo teatro y es estupendo anda a decirle a moldaski a ver cómo le va o sea que tiene que ver si no puede opinar a moldaski diciendo que le va mucho mejor que otra vez yo lo que quiero decir es que a moldaski y a dos porque más le va con el culo bueno pero hay gente que veo los gorderos de argentores yo te digo algo yo lo entiendo pero a mí me parece que los actores siempre comimos Faisán y después las plumas a mí en lo personal nunca me va a faltar trabajo porque yo hago reír y Chaplin hacía reír en 1920 y Basterquito hacía reír ¿Cómo saben las veces que yo he empeñado las alajas de mi madre? 7 años de gira para comer porque somos artistas pero no me quejaba de otro lugar lo hacíamos con mucha gente mi madre dormía en una valija con mi tía con una madera para que no se ahogara bueno pero bueno o sea vengo de una raza de actores de lucha ya lo sé si hablamos de autores vos ves o sea estás como un poco defraudado por el gobierno de Macri vos pensás que iba a hacer más cosas y no la tizo pero sí creo que o sea creo que recibí indudablemente un país devastado no lo dudo pero creo que tendría que haber dicho la verdad estamos devastados acá fíjense no hay enchufes acá pasa esto vamos a tratar de salir adelante es el presidente que más dice la verdad desde que yo escucho a los políticos en esta campaña no escuché a uno salvo decir Macri tiene la culpa fulano tiene la culpa no hay ninguna plataforma ninguna explicación de nada o sea que a mí es la misma caterva entonces yo lo que me tengo que hacer es refugiar en un mundo en el cual me ponga creativo como pueda y cuando vas a votar ¿a quién vas a votar? no te digo que me lo digas no, no te lo voy a decir yo voy a votar a Macri y lo digo si tengo lo que no quiero es volver a un pasado equivocado pero si sabe que el 60% de los argentinos no saben a quién va a votar y obvio sí, bueno eso es lo que dice la respuesta pero también hay una polarización porque no es que pase la alternativa a esta altura se puede saber algo si dicen que hasta el mes antes no se sabe ¿cuánto medía Macri antes de que fuese presidente? medía muy poco Schioli ganaba Schioli no medía 23 bueno, lo de Schioli fue otra situación no, no, pero lo ganó que sí ahora la situación veronista digamos ahí hay problemas vienen problemas de antigüedad es cierto que Macri a mucha gente defraudó que esperaba mucho más de Macri yo te voy a decir algo perdóname yo te voy a decir algo juntándose todos yo te puedo decir algo yo camino por la calle pero no se van a juntar quiero decir algo perdón Pachano yo te quiero decir algo si yo tengo que hacer mi encuesta mi encuesta la de Juana Costa yo voy caminando por la calle todo el mundo sabe que yo estoy identificado con el gobierno todos en voz baja vamos no afloje 20 personas vamos gente que en bajito dice que está todo bien entonces si yo hago y por ahí pasa uno y te dice facho Macriato o sea pero el error es que por qué te lo dije en bajito el error es que ¿por qué lo dice en bajito? porque a lo mejor hay un temor pero la sensación que yo tengo pero si no hay que tener temor bueno pero la sensación que yo tengo que hay mucha gente que va a votar a Macri y que no lo dice ¿cómo no? Pepe yo fui uno de los que estuvo marcado claramente y me mandaron todo todos los impuestos que ha habido así por haber o sea que yo tengo voz y voto para hablar del tema y me amenazaron y me mandaban por la izquierda las amenazas a mi hija a mi familia a mi me censuraron con este gobierno entonces ¿qué sé yo? bueno no el gobierno pero lugares quineristas y no me censuraron el trabajo porque yo trabajo y hago mi propia empresa como vos yo hago mi empresa y trabajo como puedo y a riesgo de cualquier cosa de perder una casa como la perdí dos veces y lo van a seguir haciendo porque ustedes lo hacen de alma obvio pero digamos yo he luchado desde chico desde que tengo uso de razón y que voy al colegio primario yo he trabajado de mozo o sea que yo sé perfectamente lo que hay que laburar para crecer en este país esto es que Juan Aníbal y yo podamos discutir pero claro porque aparte somos tipos laburantes yo porque soy fervoroso y lorqueano pero yo digo somos tres que hemos laburado vos tenés tu carácter vos el tuyo y estamos en comunidad en una dictadura trato de hacer un om para que la salud tenerla en equilibrio hay que cuidarse la salud no porque me parece que tiene que ver también con una salud mental alejarse de los medios alejarse de todo este sistema que también te fagocita y te come y me parece que bueno elegir con tranquilidad que es lo que escuchar leer la lista sábana mirar quién es cada uno pedir que cada uno diga que pero hay que hacerlo y hay que pedir entonces en vez de estar discutiendo esto hay que pedir eso una señora que dijo en el senado que ella ni había leído la ley recuerdan no sé de qué partido es grave es muy grave es una senadora de Tucumán Juan te censuraron ahora si me censuraron bueno en un momento yo estaba trabajando para acercarte y yo había hecho un chiste determinado y un el intendente de Urlingham dijo que no vaya a Urlingham a hacer show y en Capilla del Señor unas maestras también me trataron me dijeron que no vaya ¿qué habías dicho? ¿qué habías hecho? no yo había hecho un chiste por este tema que ahora esta mujer parece ser que no es verdad lo de la maestra la maestra la maestra los humoristas hacemos chistes yo a veces me equivoco el otro día Alberto Fernández me dijo que me iba a cagar a trompada y yo porque le hice un chiste o sea evidentemente hay una Alberto Fernández Alberto Fernández porque dijo no nos bancamos esto no nos bancamos lo otro y yo le digo hace 30 años que te bancamos Alberto Alberto me dijo antes era muy gracioso es un panqueque está en todo el lado pero aparte me dijo que me quería pegar cuando le conviene estar del otro yo no sé por qué hay tanta gracia ¿sabés lo que les pasa a los políticos? que no se va a dar la crítica ¿entendés? y nosotros tenemos todo el derecho porque nosotros somos muchos y ellos son unos pocos los muchos lo único que tenemos que cambiar para cambiar el chip es que los muchos votemos lo que tenemos que votar no a estos personajes y cortarles el mambo porque se hacen los dueños del mundo y creo que ese es el problema el dueño de la palabra ellos son los que saben todo y cada vez que escucho a uno o a otro ahora me alejé bastante de ver un programa político porque ya me aburren ahora vení directamente no vine acá porque era la primera vez que venía y era un clásico pero la verdad que ya me aburrieron yo estoy en el centro cultural San Martín yo no conozco a nadie ni a Diego Pimentel porque yo no soy un señor de hacer eso golpeé la puerta y me dio el espacio para ser la dama de las rosas yo como verán hablo del gobierno mi opinión y lo digo permanentemente reconozco que jamás le han dicho al director doctor mire saque a Sibrián que no lo contraten a Sibrián debo reconocer eso también o sea lo debo reconocer de otra manera que a otros sí se lo hacen a mí no me lo han hecho y coincido con vos con la calle corriente en un año de trabajo se anuló todo el trabajo del teatro por sacar 60 centímetros y volver a poner 60 centímetros y un cantero el que lo diseñó no el que lo diseñó es un grave problema no tiene urbanización no sabe de urbanismo una ciudad se conserva cuáles son los valores lo que identifica una calle no tiene la menor el cantero se lo puede llevar de sombrero a la casa de pero aparte te quiero decir algo Pepe la cultura es cultura no es ni kirchnerista ni macrista la cultura es cultura vos sos cultura nadie te tiene que decir nada vos sos la cultura es la cultura ahora como sobrevive la industria del teatro surrealistamente somos un país surrealista maravillosamente porque somos autogestión la gente de teatro es autogestión todo el tiempo es autogestión viva el teatro pero un empresario de teatro viva el teatro debe pagar o sea cualquiera que tenga un teatro de gallo blutra quien sea tenga que pagar fortunas de luz de impuestos de cosas sí 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 pero también que digan cuando ganan porque a veces ganan porque solamente dicen siempre cuando estamos perdiendo no 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 porque los porcentajes no los bajan los porcentajes no los bajan hoy en día no es que los defiendan los empresarios yo quiero decir eso el 30% del bruto no lo baja ninguno de los empresarios teatrales así que no vengamos a mí me han cobrado menos bueno tuviste la suerte gracias 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 por estar con esta gente gracias chicos gracias gracias por el análisis bueno hacemos la pausa y la bomba alguno se quedaría con ellos charlando toda la noche sí 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 pero bueno termina el programa bueno breve pausa y la bomba como se gesta un líder generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Mercado líder en inmobiliarias corporativas hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos venite a San Juan no podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible ahí está puntuales Marina puntuales antes del programa la bomba de la 23 la bomba de 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 ya que promete promete a lo grande bueno la bomba bueno la bomba a ver tiene que ver con los precios los precios se anunciaron los precios congelados hace tres semanas atrás se dijo ya remarcaron todo el miércoles de de semana santa anunciaron el lunes están en los supermercados lunes 22 están todos después dijeron bueno un par de días más el lunes dijeron bueno siete días más el 29 bueno parece que el 29 no van a estar todos los precios congelados son 64 no son una enormidad en el interior del país olvídate en los supermercados dicen que no llegan ni locos y en capital y la región metropolitana dicen que van a faltar porque tiene que fabricarlo primero para poder tener las góndolas pero ponete las pilas Edgardo esto venimos la salsa de soja no no ahora el tema es esto de sabe el tema es que ya en la casa rosada hay mucha bronca con Dante Sica porque Dante Sica le dio la instrumentación de este paquete al secretario de comercio Alejandro Werner el primer secretario de comercio que en el medio de una inflación no se sabe ni quién es ni su voz digamos ustedes alguna vez lo escucharon no silencioso el domingo salió una nota en perfil después de muchísimo tiempo y hay ¿por qué? porque lo llevaron de presidente a hacer el anuncio el lunes se reunió con los empresarios esto entra en vigencia bueno hay bastante ruido y está en la picota otra vez Dante Sica bueno ¿por dónde seguimos? Fármela Sergio que lo teníamos medio calladito porque estaba comprenentrado con los actores no bueno mi bomba tiene que ver con Centeno por un lado y con Cristina Fernández de Kirchner y la pregunta y es muy probable que así sea Centeno testigo clave digamos testigo clave en el primer juicio oral y público contra Cristina Kirchner en el 21 de mayo que empieza exactamente no estaban los planes de nadie pero hay un fiscal claro que se va a juzgar el fraude en la obra pública como se le dio a algunos y no a otros concretamente a Lázaro Báez y sobre esto habló mucho Centeno sobre todo escribió que está en la causa de los cuadernos y el fiscal de juicio Diego Luciani está evaluando citarlo como testigo para este juicio que es el único que tiene fecha 21 de mayo Cristina Kirchner esto ya está ratificado no se puede patear porque ahorita que los jueces ven las encuestas y dicen pateamos para él no hay alternativa de este juicio no a ver postergar siempre es más siempre está sobrevolando ese rumor pero al menos del tribunal te garantizan que el 21 de mayo arranca en el juicio oral y público pero nadie hasta último momento nunca se sabe y Centeno testigo clave te cuento lo que tiene fecha también dice 21 de mayo Cristina sabemos dónde va a estar bueno el 9 de mayo también sabemos presenta este sinceramente el libro en la feria del libro están definiendo todavía sala tienen un problema básicamente que es no entra decime dos cosas me llama la atención de esto primero la editorial que usa porque es una de las más grandes de la argentina la más grande del mundo no es una nacan pop argentina y después usa el predio de la feria del libro cuando era un lugar elegido por el que tenía para los escraches para los escraches y además le prohibían ir a querían que vargallosa te acordás de esto hubo una doble apertura te acordás el año de vargallosa es la Cristina buena la que quiere salón están entre dos entre la sala Cortázar y la sala Borges en ambos casos van a tener que poner pantallas afuera de la sala como se hace por ejemplo cuando viene Paul Oster cuando vienen autores así que convocan mucho dentro de la feria se hace esto dice que está vendido es una cosa impresionante hay en este momento una pelea de libreros directamente porque es verdad yo fui a preguntar a varios es verdad que hay gente que fue a reservar el libro la editorial dijo primero son 20.000 ejemplares era muy poco ese mismo día dijeron 40.000 ejemplares ese mismo día a la noche dijeron 60.000 ejemplares y hay una pelea no son los precios congelados pero la gente quiere asegurarse que vaya a llegar este viernes a ver que vos tenés eso hace la campaña 599 pesos sale que para un libro de 600 páginas es barato es recontra es recontra que lo encontrábamos bueno Tariko va y viene todo esto es un ganga libro de los políticos si si tenemos una exclusiva porque bueno el nombre sinceramente generó polémica en Twitter memes le puso sinceramente porque honestamente no sabemos pero bueno acá tenemos el Diego Moyano intelectualmente ahí está ese es el título en exclusiva después el de Adolfo brevemente brevemente ahí tenemos el de Guillote Moreno clarimiente clarimiente bien bien Tariko el de Mirta eternamente este besito querido después el de Nico Dujovne gradualmente despacito gradualmente empóngame en cámara lenta Sergio Massa alternativamente bien Tariko muy bien le gustó lealmente le va le va le va después lo dijo seriamente ah claro mirá que cara el de Carlos mirá impuneme impuneme muy bien ahí está toda la oferta y bueno van a aprovechar el éxito de Cristina y todo se prenden todo y vos financiás si no yo me voy a presentar como candidato ya hay un cómico en Ucrania 73% que empezamos presidente terminó de presidente nos despedimos dale vamos a espiar las encuestas dale por favor bueno y como siempre le decimos el miércoles próximo estamos acá nuestro compromiso es con vos vamos a espiar la próxima encuesta la vamos a tener nosotros en exclusiva acá están estos señores saben quien va a ser presidente de la nación ahí están ahí están mírenlos y Gracias por ver el video.